Cielo, Cielo, Cielo Cielo, Cielo Cielo, Cielo Cielo, Cielo, Cielo Cielo, Cielo, Cielo Bailar apretado Como un geragina Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar apretado Como un geragina Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar apretado Como un geragina Compadre Manuel Qué cosa más buena Bailar apretado, como quiera que tal Padre es el marido, toma la ley Y en un solo tiro, lo matan los dos Padre es el marido, toma la ley Y en un solo tiro, lo matan los dos Compadre mande, que cosa más buena Bailar apretado, como quiera que tal Compadre mande, que cosa más buena Bailar apretado, como quiera que tal 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 Sigue, sigue Sigue chabotito San Pedrano 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 Sigue chabotito San Pedrano